Muchos que, pues, aquí Rafita comunica, se comunica con la raza, porque, pues, la comunicación es lo más importante para no estar alejados de los, de los, de los seres queridos que uno, pues, quiere y todo el pedo y, y, este, un saludote para mi carnal allá, Pifas, Jaimito, todos los que están en Las Vegas, y, pues, que Dios nos dé más fuerza para seguir adelante. Aquí con todo esto, otra etapa de nuestras vidas, y, este, y a dale, a dale pariente. Ok, que más. Pues, a dale. Ahora les voy a dar un tour De lo que yo voy a tratar de pinche Captar todas las imágenes chidas Y todo para que todos vean Al día de día de la vida de Rafita Comunica No tendré mucho que dar Ni cosas materiales Pero si les voy a dar La oportunidad De que vivan mi vida Día a día Tras este video Y muchos más Arre